El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira, anunció movilizaciones y posible paro laboral para la próxima semana para pedir la remoción del director de la Defensoría de Oficio, Ramón Fierro Aviña, por malos tratos a sus agremiados. Sí, en el caso de apoyo a los compañeros de la Defensoría de Oficio, estaríamos yo creo que pensando en hacer una manifestación, no sé si una marcha o hacer un paro de un determinado número de días en apoyo a los compañeros, porque ya la tercera ocasión que tenemos problemas con el director, pues ayer nos dieron a entender de que no tenían ellos la intención de removerlo. El líder del Estaspe dijo que en esta lucha buscará también que paren las vejaciones que sus agremiados enfrentan por parte de por lo menos 25 funcionarios, casi todos, dijo, de segundo o tercer nivel. Estaríamos hablando ahorita alrededor en el último reporte que me pasan mis compañeros, alrededor de 25, 28 funcionarios que son los que nos están dando maltrato, pero normalmente son de nivel medio, jefes de departamento, subdirectores que son los que nos están dando maltrato. Antonio Ferreira habló también de la problemática que tuvo con más de 68 plazas que entregó la pasada administración y de las que solo se logró justificar el desempeño de 38 y 30 empleados, fueron despedidos, lo que ahora ha originado denuncias al actual gobierno del Estado. Bueno, en algunas dependencias ya se retiró a los trabajadores y pues yo creo que ya aquí el gobierno del Estado tiene la problemática de las demandas laborales de estos trabajadores. En algunos otros se hizo un análisis conjuntamente con los propios trabajadores de las dependencias y se llegó a la determinación de que no había ningún inconveniente por parte de los compañeros de la dependencia en donde se llegó a ese acuerdo de que siguieran laborando porque eran necesarios. Hasta el momento el Estaspe no ha definido de cuántos días sería su paro de labores o qué tipo de movilizaciones llevaría a cabo los más de 7.800 agremiados. Con información de Sandra Sáenz, informa COSAR TV. Con información de Sandra Sáenz, informa COSAR TV.